Discúlpeme, esa no era mi intención, hacerlo enojar, no. Lo que pasa es que estoy desesperado. Y no sé qué hacer. Ya los tiempos han cambiado, la gente anda muy loca, muy violenta. Ya no respetan los códigos. Bueno, ¿y tú qué ojeriza le traes al Chema? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor el que le dio la madre a Chacorta fue el Tijeras? Pues por eso, don Fello, tengo que quebrarme los dos. Y tengo que empezar por el que esté más cerquita, el Chema. Y al Tijeras, pues todavía no me lo puedo quebrar porque no tengo la infraestructura, el poder para ir hasta Colombia. Oh, ni se te ocurra. Ya me llegaron informes del que se ha quedado con todo el mercado colombiano es Tijeras. Tus antiguos amigos, los guerrilleros y los venecos. Eso ya no sirve para nada. Eso es porque yo todavía no estoy ahí, pero déme chance y va a ver cómo se van a poner las cosas. ¿Tanta dana esto? Eso es porque nuestro socio y padrino nos ha estado regalando los insumos. Pero llegará el momento en que tengamos que incluirse en los gastos de operación, ¿eh? Bueno, vamos a ganar todavía más, pero tenemos que encontrar una fachada y un esquema de distribución que sea mejor. A tal vez la vez más que nadie, Mónica. Digamos el de mi papá, mi tío, tus hermanos. No, Rutila, con la coca era diferente. Trabajamos con otro tipo de clientes, éramos mayoristas. Hablando del rey de Roma. ¿Sí? Hola, primita. ¿Qué pasó, primo? ¿Dónde andas? Aquí, lo que fue una aburridísima comida de trabajo, pero mi sacrosanto jefe ya me dio la tarde libre. Oye, hay que vernos antes de lo previsto, ¿no? Tengo unas ganas de darte una embestida de aquellas. ¿Y si te digo que no, qué? Nos vemos donde siempre, sí. Chao. Chamacas, esta reunión se acaba de terminar. Tengo unos temas que tocar con nuestro proveedor. Ajá, ajá. Y tú, Rutila, te estás viendo lenta, ¿eh? Con nuestro acuerdo con el secretariado. Dame tiempo. Tío. Un momentito. ¿De qué gole yo me estoy perdiendo acá? Se están repartiendo machos, avísenme, que yo también le entro. Ay, tita. Chao. Tita. Tía, tía Mónica. Yo sí quisiera saber qué opina el secretario de Seguridad Pública. El presidente Fons de todo esto, Tim. A ver, dígame, ¿qué dicen las autoridades de su país? ¿Ah? ¿Saben lo que usted está haciendo? O eso también forma parte de sus secretos de operación. ¿Ellos saben que son cómplices de narcotráfico? Ya está bien. No llevas ni dos días en esto. Pero tú sabes perfectamente al igual que yo que hiciste en las operaciones encubiertas. Así que no me vengas de ingenuo. No, ingenuo, lo que soy es correcta. Y eso mismo pensé que era usted, una persona correcta. Leonor, estás juzgándome sin saber cuál es el plan. No tienes ni idea. Te voy a dar una respuesta y te la voy a dar. Porque te tengo aprecio, porque no tendría por qué hacerlo. Estate tranquila. Porque todo está hecho bajo el consentimiento de mis superiores, de las autoridades. ¿Ok? Así que relax. No, a ver, Leo. Leo, ¿dónde va? ¿Termine la conversación? Julia, mi amor, acabo de tener una discusión con Leonor. Si te llama ya sabes lo que tienes que hacer. Leonor es una gran amiga tuya, yo lo sé. Y es una gran agente, pero es absolutamente impredecible. Ya va a estar lista la mesa para que pasen a comer. ¿Cómo los están tratando? Mejor imposible. Oye, Aurelio. O sea, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué no te has dado cuenta de que... ...es maravilloso tener una mujer que te atienda, que esté a tu lado? Ya tienes que sentar cabeza, mijo. Bueno, yo pensé que con la Mónica Robles ya ibas a sentar cabeza. ¿Y qué pasó? Híjole, es una historia muy larga. Con la Mónica... ...sufrimos mucho. Nos hicimos mucho daño. Ella es una relación muy fracturada. Hicimos un negocio en Colombia. Tuvimos un chamaco. Y pues ya ve, la vida da muchas vueltas. No, eso será para ti que eres un perro viejo... ...que todavía no encuentra dónde echarse. Por eso ya dejaselo a los chamacos. Camacos, ¿no eres un hombre hecho y derecho? Tienes que entender lo maravilloso que es tener a una hembra como esta. Hermosa. Que te cuide. Y que te apapache. Julia, ¿qué hubo? ¿Cómo está con Leo? Oiga, el mensajito que hablemos, es urgente. Sí, Leonor, sé perfectamente de lo que me va a hablar, pero primero necesito que se calme. A ver, ¿cómo así que me calme? ¿Qué quiere decir? ¿Que Tim ya habló con usted? Sí, ya supe de la discusión que tuvieron. ¿Y de lo que él está haciendo? ¿Qué sabe, Julia? ¿Está al tanto de lo que Tim se trae con Aurelio Casillas, de la operación que tiene montada en Chicago? ¿Sí, eso también se lo dijo? Sí, lo sé todo. Y, Leonor, yo estoy con Tim. ¿Qué? A ver, ¿cómo así, Julia? ¿Qué me quiere decir? ¿Que usted está de acuerdo con que Tim llene toda una ciudad de droga para montar operativos fantasmas y escalar peldaños en el escalafón? Julia, yo conozco a su papá. Juez de Colombia, de los mejores. ¿De por qué estudió derecho? ¿Qué es lo que me está diciendo? Leonor, yo lo que necesito es que usted se calme. Por favor, no se meta con Tim. No complique más las cosas. A ver, a ver, a ver, perdón, ¿escuché mal? ¿Usted me está amenazando?